Mayores multas contra los que abusen de los compradores y que el derecho de las víctimas sea constitucional. Eso por lo menos es lo que requieren diferentes organizaciones en defensa del consumidor y cuyas propuestas serán enviadas a los candidatos presidenciales. Las multas tienen probablemente uno de los aspectos importantes en la protección en que mientras más alta la multa se inhibe la posibilidad que se cometa la infracción. Por lo tanto es bueno que se aumente la infracción. Entre las propuestas además se requiere ampliar el ámbito de la ley del consumidor que abarque áreas que hasta ahora no están en la ley y regular el cobro de interés sobre interés. Es que también queremos incluir que el daño moral se considere. La ley del consumidor no considera el daño moral en las demandas colectivas salvo cuando son hechas en los juzgados policía local en forma individual. Las organizaciones además solicitaron modificar la forma en que se nombra a los superintendentes del sistema financiero y aumentar las potestades del CERNAC. Es por eso que nosotros hoy día lo que decimos es que queremos que el CERNAC sea el organismo regulador de los contratos de adhesión y que tenga facultades de fiscalización, normalización, sanciones. Específicamente el documento se les enviará a todos los candidatos presidenciales e incluso a los que se postulan al Parlamento como una forma de iniciar la modificación a la ley del consumidor.